El Sazar de Río Verde realizó diferentes pruebas a las aguas que descarga de la planta tratadora y terminan en el río por el rumbo de la comunidad de Miguel Hidalgo, llegando a la conclusión de que se cumple con las normativas que exige la ley, aseguró la regidora Ángeles García. De parte del organismo operador se hicieron las pruebas, se recibió efectivamente una notificación para poder atender este tema porque se estaba dando una contaminación en la descarga que se hacía y llegaba a Miguel Hidalgo. El organismo tomó las medidas necesarias, se hizo una prueba para ver qué niveles tenía el agua que el organismo estaba descargando ahí. Las pruebas del organismo las pasamos, es decir, nosotros estamos tirando agua que cumplen con la norma ambiental, las hizo un laboratorio externo. Señaló que han estado trabajando el personal técnico junto a los vecinos para poder dar una solución a este problema, ya que ellos son los que conocen bien qué es lo que está pasando en ese lugar. Estábamos esperando el resultado de esta prueba, yo creo que sí, por parte del personal técnico sí han ido a Miguel Hidalgo, tengo entendido que sí se ha hecho alguna reunión, pero definitivamente vamos a solicitarle al director que haya más acercamientos con la ciudadanía, yo creo que no hay mejor testigo que los vecinos y yo creo que si trabajamos conjuntamente con los vecinos de ahí podemos obtener resultados. De igual manera, recalcó que seguirán realizando las investigaciones necesarias, ya que se sospecha que puede haber algunas descargas ilegales en el trayecto y esto puede ser la causa de la contaminación de las aguas. Es evidente que ahí hay un nicho de contaminación y se están realizando las indagatorias porque presumiblemente puede haber otro tipo de descargas seguramente ilegales que son quienes podrían estar generando esta contaminación. Se está en el trámite de esta indagatoria. Con información de Ana Ramos, para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.